Hola, bienvenido a mi canal en YouTube. Soy Joan B. Olivera, acá desde San Antonio de los Altos, Venezuela. Me encuentro en mi casa ya que me estoy preparando porque voy saliendo hacia Chichiribichi, Estado Falcón, municipio de Monseñor Iturriza. Para el 2011 constaba casi de 19 mil habitantes. Voy más específicamente, particularmente hacia Calle o Sombrero. Los voy a guiar paso a paso para que ustedes disfruten de este humilde trabajo que estoy haciendo para todos ustedes. Dale like y suscríbete a mi canal. Así que nada, que Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias por seguirme. Nos vemos. Chao. Nuestro destino final, Chichiribichi, Estado Falcón. Salimos desde San Antonio de los Altos, pasando por los Teques. Bajamos por Tejería, Brasil, posteriormente conectarnos a la Autopista Regional del Centro. Fue de un breve recorrido por el Estado de Aragua. Salimos de él, conectamos a través del túnel La Cabrera. Para dar inicio a nuestro siguiente estado. Estado Carabobo. Su capital. Valencia. Continuando con este amplio y bello estado de Carabobo, llegamos a nuestra siguiente, Cuarto Cabello. Pasamos por la refinería El Palito. Para así llegar al Parque Nacional Morrocoy. En el camino, concibimos con un grupo de vacas. Y finalmente llegamos a nuestro destino final, Chichiribichi, Estado Falcón. A continuación, le muestro el refugio de fauna silvestre de Cuares, considerado entre las concentraciones más grandes de flamingos del mundo. Y así llegamos a nuestra morada, Posada La Guacoa. Después de pasar una noche maravillosa en la Posada La Guacoa, llegué al puero de Chichiribichi. Estaba analizando, pensando si seguía caminando o simplemente me montaba en el carro. Así que pensé un poco más, pues sencillamente decidí caminar. Caminando iba observando varios negocios abiertos y cerrados, pues simplemente era muy temprano. Ubico mi carro y continúo caminando, para así montarme en el carro para posteriormente ir hacia el muelle. Después de una breve caminata, fuimos a contactar a nuestro lanchero. Y llegamos al muelle. Nos estaba esperando nuestro transportador, el señor que nos llevaría hacia Cayo Sombrero. Cabe destacar que todas sus peñeros que ustedes ven allí, son de gente pescadora del pueblo. Y cuando no se dedican a la misma, pues se dedican al transporte de turistas. Observen esas aguas cristalinas tan hermosas, simplemente yo estaba enamorado. Y seguimos, poco a poco les iré mostrando todo este largo y hermoso camino. Y le decimos adiós al pueblo de Chichiribichí. Poco a poco nos íbamos adentrando a aguas más profundas. Y empezamos a visualizar los dos primeros cayos. Cayo muerto y Cayo peraza. Voy a hacer un acercamiento para Cayo peraza. Observen. Bellos cayos. Me encuentro acá con el señor Vidal. Le voy a hacer una pregunta con respecto a esta trayectoria. ¿Cuánto es en cuanto a dinero? ¿Cuánto es a cuánto a tiempo? Acá les presento a mi amigo. ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Aproximadamente 15 años. 15 años, wow, tiene bastante tiempo. Dime algo. Desde la costa de Chichiribichí hacia Cayo, se ha mirado aproximadamente como cuánto tiempo es. Oye, como 25 minutos. 25 minutos. Esto es bastante. El anterior cayo que yo fui, que era Cayo muerto, eran aproximadamente 5 minutos. Yo voy en un peñero, se le llama a esto peñero. Es estilo como de una lanchita, pero hecha a base de madera. Es artesanal. ¿Ok? Manuel, yo voy a dejar tu número y tu nombre abajo para que cualquier persona que quiera venir y disfrutar de estos bellos cayos, busquen al señor Vidal. Él le va a dar excelentes precios. Vidal, formalmente, ¿cuánto vale un viaje de la costa de Chichiribichí hacia Cayo Sombrero? Vale, vale 120 dólares. 120 dólares. El viaje con la ida y vuelta. Ida y vuelta, solo a Cayo Sombrero. Vidal me está dando una gran oferta, me va a llevar para varios Cayo y me está cobrando 120 dólares. Hacía mucho calor y llegó el momento de refrescarnos. Después de 25 minutos de recorrido, llegamos a nuestro destino final, Cayo Sombrero. Había una alta concentración de turismo, bellas lanchas, sin nombrar su naturaleza, su geografía. Era simplemente un espectáculo. Júzguenlo ustedes mismos. Ahí se los dejo. Les presento una vista aérea de Cayo Sombrero. ¡Disfrútenlo! No, 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 no. y 360 callos sombrero ya le voy a mostrar todo lo que hay en este hermoso seguía recorriendo esta belleza natural que me ofrece este bellísimo callos y quería buscar el servicio de tordo y silla hasta que lo encontré vamos a ver vamos a investigar entonces señor visto cómo estamos muy bien 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 de cuánto tiempo usted tiene haciendo esto este tengo tiempo de más de 15 años tiene 15 años tiene bastante usted ofrece el servicio de tordo y si la correcta cuál es el precio regular de este servicio de regular el el precio normal normal ahorita también pero el turismo que saltamos pero no es 15 dores muy importantísimo de todo modo todo aquel que quiere venir para calle sombrero y quiera tener el servicio de sillo y tordo porque al señor victor yo voy a la información abajo de su teléfono y su nombre porque para que disfruten de estas preciosas preciosas playas bueno señor visto muchísimas gracias por todo así que lo esperamos vengan y busquen al señor victor saludos sinceramente resumiendo el tordo viene para cuatro personas acuérdense de eso costo de 15 a 20 dólares por si quieren comer algo restaurante remanente de aguas vivas el empadito urbina carita rueda camarón rebosado ok vamos a preguntar los precios para ver qué tal bien vamos gracias mi nombre es joan vi olivera yo tengo un canal por youtube vengo haciendo turismo por todas estas hermosos callos ya he pasado por varios callos bueno actualmente estoy en este cambio bien investigue cuando me sale si cualquier persona quiere rentar un tordo y una silla oxida entre 15 y 20 dólares también quiero saber si una persona quiere comer algo estoy viendo allí que tiene un menú de pargo carita camarones es etc quiero saber los precios de 12 12 15 y 20 depende del tamaño de los precios de los precios y pollitos fritos camarones rebosado es que eso con 5 10 el hoyo 15 y 12 dependiendo una variedad variedad todo que quieran ver y quiere pasar la vida en la parte de la de los sones de la cara y la señora le engaña del como 40 años y con este negocio bueno lecni ha sido un placer si quiere decir algo para despedirte y todos me siguen y bienvenido a callos sombrero maravilloso bueno ya bien vengan pasen la vía y disfruten bueno nos vemos su gente estaba disfrutando de este hermoso lugar por supuesto yo también estaba pasando la muy bien seguimos disfrutando acá con joan vides de callos sombrero quiero investigar saber lo que ofrecen aquí todos los caballeros es otra tenemos que igual tenemos una gotita de 5,20,10 todo depende del cliente vamos a la manera escurita perfecto perfecto bueno vamos a probar para ver qué tal de todo modo cuando yo edite todos los vídeos yo voy a poner los nombres de cada persona que yo entrevistó en la parte de abajo y así cuando venga para acá busquen aquí al necio.com y aquí el amigo me dijiste que una dos se necesita de otra que sale el 10,3 en 20 te damos cuatro en 20 también depende del cliente si viene un cliente y te dice no yo lo quiero por hace un 5 le damos 5,2 y lo de lo que sale de su corazón muy bien eso yo voy a aplicar ese entonces voy a aprovechar vamos a ver qué tal bueno vamos a probar vamos a probar como mike tachón mordiendo orejas vamos a ver qué tal vale la pena playera callos muertos callos al callos pedazas callos sombreros tenemos tenemos la llamero playa azul bueno ya saben tienen que venir caballero nos vemos continuando con este recorrido porque el sombrero me he encontrado con autoridad de callos sombreros ella se llama linares son dos bellas mujeres que hacen una gran función en este callo resguardando la seguridad de callos sombreros vamos a entrevistar cómo está linares linares cuánto tiempo tú tienes hace no tengo tres años ya tres años fíjate yo pensé que me veis y 20 años excelente específicamente cuál es la función no se ve porque está bien cuidadito está muy organizado todos los peñeros que vienen acá que se parquean y lo más importante que todas las personas que viene para acá la está pasando como dos veces tranquilo pasando un rato menos linares muchísimas gracias por tu tiempo gracias linares me regreso le voy a seguir mostrando otros paisajes de otros callos un saludo a toda la gente que me sigue un saludo a la gente vamos desde mérida para europa y para eeuu desde callos sombreros saludos la semana bueno seguimos por acá me dirijo al señor que me trajo que es un peñero select se le llama peñero es una media lanchita hecha de pura manera y bueno aquí estoy trabajo cumplido callos sombreros ya saben venga para acá yo me voy a continuación le dejo una vista aérea de este precioso callo disfruten y regresamos para nuestro punto de partida el pueblo de chichiribichita lo voy a apoyar el turismo ok si se les quiere hasta luego